Más de 12 pasajeros por asiento, esta es una instrucción que nosotros tenemos que poder cumplir y necesitamos que usted la acate, para evitar un conflicto entre ustedes y nosotros porque las multas van a ser de 500 exhalos, entonces ya a partir de mañana si no hay, si no se cumple si no hay institución, va a empezar su encima, en un momento todo está bien, puede circular si no puede, esas las confirmas son bien mesias, donde se quiere ir así, no de los votos y si se ha dado caso a la persona no se puede llevar El responsable del bus es usted, entonces la sanción va a ser para usted ¡Suscríbete al canal!